La princesa Leonor ha dado un paso más en su formación académica al mudarse a Gales, donde estudiará el bachillerato en el Colegio del Mundo Unido del Atlántico. Así es el exclusivo internado donde estudiará la hija de los reyes de España. La institución se encuentra en un castillo que data del siglo XII ubicado en Jantuit-Messor, en el Valle de Glamorgan en Reino Unido y cada año recibe a más de 350 estudiantes de 90 países distintos. Este año, no sólo contará con la presencia de la heredera al trono de España, ya que también Alexia de Holanda estará en el UWC Atlantic College este 2021. El colegio no exige a sus alumnos utilizar uniforme por lo que en las imágenes compartidas por la Casa Real se ve a la princesa portando un look informal compuesto por una chamarra, playera, jeans y tenis. Otra de las curiosidades del inmueble radica en que los dormitorios sólo cuentan con el mobiliario necesario, como una cama y un pequeño armario para cada residente, además de un cuarto de baño sin ducha, ya que las instalaciones se comparten por piso. El internado cuenta con diferentes instalaciones para practicar deportes como la escalada, una imponente piscina para realizar una amplia gama de disciplinas tanto grupales como individuales como por ejemplo el paddle surf o la vela. También cuenta con lujosas salas de exposición que también funcionan como punto de reunión para que los jóvenes estimulen su creatividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!